¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ya abrí la pinche puerta! Ya Abuelo ¿Ya están atrás de nosotros? ¡Venga! Espérame, espérame, que esta cosa no quiere correr Oh, loco Localiza el... ¿Qué es? Basement No me acuerdo Basement, a ver Mira como el Slenderman ¿Qué es? Basement ¿Me necesitas tu calor? Literalmente dice, vuelve ¡Hola bestia! Ya no puedes volver ¡Vengan! Miren, acá hay esta puerta Es que en el capítulo de los cabos fue el... ¡Oh shit! ¿Te espantaste? No Tira Oh, aquí hay otra puerta ¿Tienes una pinche? ¡Uy! I should investigate this room For a case Acá hay un... Acá está, acá está, acá está Tengo la llave... ¡Oh shit! ¡Mira atrás! ¡Ay, te puse ese lanza! ¡Mi hermana! ¿Qué pedo? ¡Oh shit! ¡Ay, te mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Alguien me agarró la cola! ¿Me viene? ¡No! ¡Oh shit! ¡Ay, correle, correle, correle! Espera, espere Espera, espere ¿El que coma? ¿Te digo? Ok, aquí nadie... ¡Ah, mira esta bomba! ¡Acá está el sútano! ¡Acá está el sútano, llivas! Sí, 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 acá está el sútano Ok, ok ¡Acá está el sútano! Aquí hay una nota, aquí hay una nota A ver, espera, espera Hay que esperar al pendejo del sordilletón Acá bajita La nota No puedo verla No veo ¿Qué pasó aquí? Nada Estamos en agüita What? What se pago What? Oh, métanse, mira, métanse O sea, sí, ahí, quédense un rato Así como portal de Minecraft, así Vete a la verga Oh, cierto Oh, tira ¿Quién hace el tour, pues? ¿Cuál es pinches pagar 30 mil baros para Tokio? Ay, mero Ay, mero Sí, sí, sí Algo me dice que tenemos que ir hasta el fondo Algo me dice ¡Ay, te pones el ancho! ¡Ay! ¡Bien activado esa madre, güey! ¡Bien activado! ¡Bien activado! ¡Bien activado! ¡No, no! ¡Bien activado! ¡Bien activado! ¡No, no, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya bien activado! ¡Bien activado! ¡Bien activado! ¡Bien activado! ¡Me está veniendo el chique! ¡El pinche Sprinter! ¡Ay, mero! ¡Ay, sí! Yo no me separo de ustedes por nada del mundo ¡Oh, aquí se escucha! ¡Uy! ¡Yo no tengo el volumen subido! Neta que no Me da bien alto el miedo ¿Dónde es? ¡Ay, cabrón! ¡Otra vez me mató la pendeja! ¡Qué chinga es su madre! ¡Venga a tomar! ¡Ay, ¿a dónde se fue? ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Y se metió! ¡Este! ¡Ya estamos full adentro! ¿What? ¿Qué es esto? La esquina ¡Sí, nos perdimos! ¡Full adentro! ¡Y en su mano! ¡Dice el bot! ¡Exactamente! ¡No, mamá! ¡Se está escuchando! ¡Oh! ¡Ay, mero! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Corren! ¡Se escucharon! ¡Bien fácil, se escucharon! Ok, vaya, vaya ¡Ahí viene! 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 ¡Ay, güero! ¡No espantes! ¡Ahí viene! Ok, ya, ya, ya Ok, ya, ya Ok, me encerro, me encerro Adiós, adiós banda Adiós banda Lo siento Ok, ahí que sí ¡Ahí viene! ¡Falante, para acá! Ok Ya los está matando a ellos Ok, ahí, ahí, ahí ¡Llama, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! no que miedo por acá no vente aquí viene aquí viene donde está acá aquí o sea que se escuchan los que se río muévete a la verga te voy a dejar ahí el zorrillo ya no contestó lo han dejado a ver a ver a ver voy a intentar salir busca la morra y por ahí estamos aquí ya 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 aquí está aquí está ok voy 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 acá atrás 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 o no me dices chalo ahhh te puedes hacer eso me mató sí 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 me mató ¿por qué siguen con lupa estas cosas? estoy intentando chingale 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 vamos en corto en corto en corto por aquí se velo por aquí se velo olvídalo ¿quién se está siguiendo? me dijeron te voy a seguir ahhh te pasé ese lanza adiós 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 no me mató no me mató no me mató jaja bueno bueno vaya ya ya estamos aquí de ok dos tres chingale 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 Que horrible No mames, no mames Osea si pero Ay vieja Ay ya no Ya lo chingo Bueno que lo chingo Yo si que lo puedo lograr Ya me mato Que bueno A ver separamos A ver separamos Tenemos que ir a la Ok tenemos que Aqui Por aqui esta esto De rato regreso Si esta bien Por aqui hay una pinche Ay aqui esta bloqueado Uy espérate pero no te vayas tan rapido Ya que esta otro pinche bloqueado Espérate espérate me estoy No 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 me ven No me ven Es que aqui te lo grabas Pero ya cuando estas allí dices bestia Ok 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 A ver ya es la ultima Vamos el ultimo intento Ya son los cuantos Aqui esta el pasillote Luego aqui te regresas Ay 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 no Ay no Entre entre Lomachis Eh, si si ya no hay que ir por la llave No me saco No pero esta bueno no Se me fue al otro capitulo no Ajá, nos llego al otro capitulo Oh, ya Ok ya ya Ok ok, ok A huevo, al fin, ¿y ahora? No sé, pues hay que darle, mataron Te dije, es que te dije Las esas cosas de piedra se mueven, las esas cosas de piedra se mueven ¿Neta? ¡Ay, cúrrele! ¿Dónde estás? ¿A que ya? Es eso y también que cuando mueres regresas hasta el clíncipe Ahí donde están las puntas luces esas Caminote de luces, así que llegas mucho lejos ¿Qué, qué, qué? No sé por qué no hay, hay un Ah, que tenía que hablar con el granjero Ah, ese conozle con el granjero no se me guardó Mira, hace otra morra Mira, esa morra se va a mover Ah, voy a dar el espirro ¿Y hasta qué vergas hay? No sé, ¿y si seguimos adelante? A ver, pues no sé dónde es adelante, saca ¿O este es atrás? No, ese es adelante Ah, ok Es porque no quiero voltear atrás Esas morras se mueven, listo Mira, aquí hay una muerta Aquí está la muerta Ah, ahí viene una No te pases, se lanza La vi de riojo La vi de riojo ¿Se mueve? Yo también, yo también ¿Se mueve? ¿Se mueve una? Sí Sí, estaba yo atrás No mames, no mames, no mames, no mames, esa morra se va a mover Espérame que ya me estoy cansando Sí, 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 a ver Ay, güey Hay una palanca, ¿no? Ya tiene la llave Tiene la llave, ¿no? Ah, no Sí, es una palanca Pero ¿cómo la ha acción? Con click Oh, ahí está Y luego Hola Ya voy Voy a entrar Hola Hola Voy al trastito Aquí se llega Ah, sí, quién se fue Este, Oscar Vamos, ya, la verga Es que necesitamos la cara Si quieres te capitan ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se están moviendo? No sé, no quiero averiguarlo ¿Quién quiere morrar? De piedra y se quieren mover las tendencias ¿Qué es eso? Aquí, ¿quién pone? ¿Quién pone su ano aquí? Es para eso I should check Oh, what's down here? What's down here? Abajo Abajo ¿Qué abajo? ¿Dónde abajo? Aquí abajo Oh, shit Ay Ay, hay dos bolas Dos bolas